En el bloque de economía y finanzas, yo comentaba de qué manera Argentina había decaído en los últimos 70 años, en parte y sólo en parte por el tipo de sindicalismo que Argentina había construido en los últimos 70 años. Por eso una reforma crítica en el sistema de salud que nosotros proponemos es quitarle las obras sociales a los sindicatos. La medicina para los trabajadores en ningún lugar del mundo se la provee desde el sindicalismo.